Música Me reuní con Roberto Aguayo, director de planificación de la Municipalidad de San Pedro y los representantes del dojo del sector de lo más colorado, del club de karate allá para efectos de poder conocer de un proyecto de gimnasio, de dojo, de gimnasio para karate que esta agrupación tiene y para poder confirmar los pasos a seguir para poder realizarlo así que fue una reunión muy productiva, tuvimos claridad de cuáles son las etapas a llevar adelante para materializar este proyecto y vamos a estar acompañándolo para que se pueda obtener el resultado deseado lo antes posible Música Música